¡Suscríbete! 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 ¿Qué verás qué lindo es amarme con emoción? Mi amor te lo daré con humil con todo el corazón. ¿Qué verás qué lindo es amarme con emoción? Mi amor te lo daré con humil con todo el corazón. Escucha bien mi voz de amor que es el dolor que lleva mi canción. Escucha bien mi voz de amor que es el dolor que lleva mi canción. Escucha bien mi voz de amor que es el dolor que lleva mi canción. ¿Qué verás qué lindo es amarme con emoción? Mi amor te lo daré con humil con todo el corazón. ¿Qué verás qué lindo es amarme con emoción? Mi amor te lo daré con humil con todo el corazón. Te escucha bien mi voz de amor que es el dolor que lleva mi canción. Te escucha bien mi voz de amor que es el dolor que lleva mi canción. Te escucha bien mi voz de amor que es el dolor que lleva mi canción. Te escucha bien mi voz de amor que es el dolor que lleva mi canción. Conocido en el centro de todosicios, no pude mucho montería venir aquí alvaro que es el dolor que lleva mi canción. Mi voz de amor que es el dolor que lleva mi canción. Mi voz de amor que es el dolor que lleva mi canción, yo sé lo que ama cornqué y el dolor que lleva muchos sacrificios. Gracias por ver el video.